¿Qué es lo que pasa con el jaguar? El jaguar costó aproximadamente 60 mil dólares, más el polarizado, 22 mil dólares, más el seguro, o sea, la compra del jaguar y eso, yo les indiqué la declaración, la compra del jaguar más o menos, considero que se gastó como 100 mil dólares y el jaguar pues lo recibió personalmente el señor presidente, o sea, pues, estamos hablando y eso, Daniela hizo referencia a este aspecto. Entonces, estaríamos hablando de los segundos. Declaraciones del juez Miguel Ángel Gálvez cuando se refiere a uno de los regalos de lujo para el presidente Otto Pérez Molina habla de un jaguar, cantidades exorbitantes para complacer al mandatario, decía un polarizado de 22 mil. Era un blindado, ¿verdad? Blindado. Era un blindado. Entonces, uno dice, estos regalos, estos presentes para el binomio presidencial, ex binomio presidencial, no eran regalos realmente. Estos eran presentes para quedar bien y obtener un favor a cambio. Mira, lo que... Contra los jefes de la mafia. Sí. Y es... Los supuestos jefes. Y es como a un jefe de un cartel le llevan caballos, le llevan gallos, le llevan... Y hacen sus zoológicos ahí y todo eso. El jaguar, de hecho, en una de las declaraciones de Juan Carlos Monzón que el juez Gálvez no está usando, el total, según Juan Carlos Monzón, fue de 92 mil dólares. Ese fue el total y fueron Daniela y Juan Carlos y lo fueron a ver y fueron a decidir cuál era. Pero, en estos detalles que cuenta, que está relatando el juez, la diferencia a lo que relata Juan Carlos, que casan los números con lo que el juez tiene, es que él tiene ahí a su disposición, digamos, facturas, cómo juntaron el dinero y todo eso. En todo esto han salido menciones que a mí me han sorprendido. Una de las primeras menciones es la relación del Contralor General de Cuentas con Juan Carlos Monzón, que ahí ha intentado el Contralor General de Cuentas pues zafarse de ese peso, la mencionó el juez Gálvez. Otra mención que me pareció sorprendente es que una de las empresas de la estrella, que es la estrella de cinco puntas y a cada una tenía una empresa, está relacionada con la compra de Zaragoza y la compra de la Casa de los Ecaliptos para Valdetti. De hecho, él mismo, juez, lo menciona, de que hay relación con ciertos narcotraficantes. Entonces, hay más de esto y siempre está dejando claro que muchas de esta información puede prestarse a abrir nuevas investigaciones. O sea, no termina aquí la cosa. Ese es el punto. Pero para ligar a juicio, esto es, son indicios de prueba científica y son indicios razonables. El usuario Oscar Velásquez nos dice en este momento, nos envía un mensaje de que él percibe que el juez Miguel Ángel Galvez no está indignado, simplemente alza la voz y es contundente en sus mensajes. Creo que la indignación es de parte de uno cuando escucha este tipo de información. Pues a lo mejor estamos trasladando al juez nuestras propias emociones. Yo insisto, tampoco me parece algo que sea demasiado grave. Lo que sí hay que decir y yo creo que y lo voy a decir de una forma muy positiva, el juez Galvez se está excediendo, vamos a decirlo así para mí, en esta fase del juicio porque en realidad él lo que tiene que hacer es demostrar que hay indicios suficientes como para ligar a proceso a estas personas a que esto no se detenga aquí y está yendo muchísimo más allá de eso. Está explicando cada una de las pruebas, está generando una argumentación que en algunos casos pareciera que ya está casi dictando sentencia. Es una argumentación muy convencente. Por la clase de elocuencia con la que lo cuenta y sobre todo con haber construido todo el relato basándose en pruebas, en las pruebas que tienen sobre todo de las computadoras, los cheques, ese tipo de cosas. ¿Por qué digo que eso es positivo? Porque al final del día este caso, de este caso depende, creo yo, no de este caso concreto, pero si todo el proceso de acusación al ejecutivo del PP depende de lo que pasó en 2015, que es este movimiento ciudadano fantástico y el resultado electoral. Por cierto, hoy se cancela definitivamente el líder, líder que estaba hace un año, incluso hace un año, todavía le tocaba a la presidencia. Y ahora ha desaparecido como partido. O sea, pensar que los dos máximos contendientes, PP y líder de las elecciones pasadas, en menos de un año han desaparecido, no existen. Te estoy hablando de algo que fue increíblemente grande. Es tan importante institucionalmente este caso que tiene que ser explicado con esta pausa y que es bueno que el juez Gálvez no piense en términos mediáticos y piense en términos de Estado. Está actuando para mí como un hombre de Estado. Bueno, vamos a la segunda pausa. Ya lo decía Daniel, el Tribunal Supremo Electoral da a conocer la cancelación definitiva del Partido Libertad Democrática renovada. Algunos darán un minuto de silencio y otros un minuto de aplausos. Ustedes ida y en casa. Regresamos luego de esta pausa.